Vamos a cambiar de inmediato el tono de la información y nos vamos con nuestro compañero Luis Chilón hasta Caja Marca. Adelante Luis, buenos días. Conductores en estado de ebriedad, ¿cuánto estamos registrando actualmente y se está en incremento general? Bueno, sí, hay un incremento, hay un comisario de la Comisaría Central, que es la que tiene mayor incidencia en estos temas. Voy a dar un lector. Buenos días. Sí, comandante, el tema de los conductores en estado de ebriedad, ¿cuántos estamos teniendo y con motivo de carnaval está aumentando? Sí, ese es correcto. Buenos días, antes que nada, la Comisaría Central viene registrando un promedio de aproximadamente entre 6 a 10 personas de ebriedad por producción de estado de ebriedad, sobre todo en los días donde se vienen llevando a cabo las principales actividades comprendidas para las celebraciones de los carnavales. El motivo por el cual nos genera una preocupación porque definitivamente la comunidad tiene que tomar una conciencia de responsabilidad porque puede provocar accidentes de tránsito y, sin embargo, pues la policía está alerta para poder hacer la detección de estos casos para que pueda iniciarse el procedimiento que corresponde con la ley. Este número de entre 6 y 10 conductores detenidos solamente corresponde a la Comisaría de Central, ¿no? Es correcto. Solamente corresponde a la Comisaría Central y el personal que es intervenido por personal de esta comisaría, también por personal de escuadrón de emergencia y personal de tránsito. En sus labores operativas detectan a estas personas que se encuentran realizando este tipo de desplazamiento bajo los efectos del alcohol y son conducidas en calidad de detenidos a esta dependencia. ¿Accidentes? Hasta el momento tenemos algunos que se han producido también consecuencias en estas fechas festivas y obviamente hay que tomar conciencia por parte de la población para evitar que se pueda producir costos con hechos bastante que lamentablemente. ¿Hay conductores que vienen de fuera también están involucrados fuera de Cajamarca? No, no. Casi todas las personas en la avenida son conductores locales. Bueno, es la información que tenemos desde Cajamarca. Adelante. Adelante.